Desde que era muy pequeño Soñaba con progresar Entre las buenas y malas La vida me hizo triunfar No tuve niña ni nada Así lo pudo chambear A la edad de quince años Me fui para el extranjero Fue un paseo ilegal Tenía que ganar dinero Ahí empecé a trabajar En barcos camaroneros 1980 es el año que acontece La judicial federal Con Roberto se aparece Sabemos que vendes hierba Con tus tíos y tu gente Roberto le contestó La mota ni la conozco Por la familia González Por cada uno yo respondo Si un soplón les tiene envidia Porque no les sale al toro Se presentó Luis González Hablar con el somandante Yo le doy medio millón Pa' que a Beto bien lo trate Somos hombres de negocios No hemos sido traficantes Gabino Pérez Isidro Pérez decía Déjalo ya por la paz Pues así nos lo vendría Si por Dios no digo más Isidro Pérez Isidro Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Gabino Pérez Gabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubiera hablado derecho Otro gallo descantará Isidro Pérez Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano pa'l oriente Como formando una cruz Vuela, 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 palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termino su vida Y aquí termino su vida Dile al padre de los peres Que aquí termino su vida Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.